Todos los días, cuando el despertador me grita ¡Arriba, carne de escritorio! Toma tu portafolio, te espera la oficina, el tren, los colectivos, las ocho horas largas, el jefe con sus iras. Todos los días paso por la vidriera que me atrae, que me atrapa, que me fascina de una juguetería y los cinco minutos que tarda el colectivo. ¡Vivo! ¡Vivo toda una vida! Un caballo de cartón, galopa una ilusión por toda la vidriera y un oso gordo y un flón pintado de marrón, ojos de lentejuelas, a una princesa azul con vestido de tul, gracioso sería cerca para bailar el vals que toca en su acordeo Un viejito de cera se acerca a un batallón de plomo y el tambor marca su rataplán Parecen de verdad, ¿quién sabe a dónde van? ¿Qué guerra los espera? Aldeanas de papel se asoman al balcón de alguna casa vieja Pañuelos de color le van diciendo adiós con lágrimas de tempera Pero hay un niño dios dormido en su cargón con las palmas abiertas y todo el batallón se queda en su lugar Ya no marcha la guerra Y de felicidad un mono de pelús hace sus viruetas Y bailando un minuet le va pisando el pie a una marioneta Sentado en su rincón, monete de color con su boca grotesca Hacia todos reír, entrega el corazón en cada voltereta Un payaso de amor, un loco, un soñador, un sentido poeta Que da felicidad y se sienta a llorar sus lágrimas de pena El tiempo ya pasó, yo No soy un juguete, no me puedo quedar No me puedo quedar Al diablo, la oficina, el tren, los colectivos Las ocho horas largas, el jefe con sus giras Si tengo el corazón del oso de cartón Quiero bailar un vals y ponerme un ponete No, no marchar a la guerra Y ver de cerca a Dios dormido en su jergón Con las palmas abiertas Y después de cantar, de reír, de bailar, de saltar, de gritar De pasar por bufón, de dar el corazón Porque soy un poeta, un loco, un soñador Al ser como el payaso Llorar mis penas solo Sentado en un rincón Llorararararara Llorarararara 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 Gracias Muy amable, muchas gracias Suerte Llorararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias.